Cuando nace un nuevo día, hay que dar gracias a la vida. Hay luego que seguir viviendo, con esperanza, con solidaridad, con los brazos abiertos. Muy buenos días, queridos amigos y oyentes de Con los Brazos Abiertos. Quien les habla, el diácono Miguel, les deseo un muy feliz y bendecido domingo. Y antes que se acomode el doctor Nahuel, ponemos la música que venía. Gracias por ver el video. Brille tu luz en medio de las tinieblas. Brille tu luz en nuestros corazones. Guíanos con tu luz que brille en nuestro rostro. Tú que duermes hoy despierta, que el Señor te llama. Deja que su luz brille sobre ti. Brille tu luz. Brille tu luz en medio de las tinieblas. Brille tu luz. Brille tu luz en nuestros corazones. Brille tu luz. Brille tu luz. Brille tu luz. tornado. Brille tu luz, que es nada más que Cristo luz del mundo. Brille tu luz. Brille tu luz que es la luz. Hoy ninguna fiesta en ninguna playa, atenti. Hoy es el día de Nuestra Señora de las Candelas. Y el 8 de diciembre es el día de la Inmaculada Concepción, que es el día que se bendicen las playas, nada más. Así que hoy no se confundan, no se confundan y vayan por otro lado. Porque es bueno aclarar, porque muchas veces aquellos con buena fe van a participar de esas movidas que hay en la Rambla, sobre todo hoy, no compartimos, respetamos, pero no compartimos la fe, esa fe. Así que es bueno aclararlo. Miguel, buenos días, ¿qué tal? Bueno, muy buenos días a la audiencia, como siempre, agradeciendo la apertura de las puertas de su casa y de su corazón. Estamos iniciando el segundo mes del año con algunos acontecimientos importantes, ¿verdad? Vamos a tener el 26 de febrero el inicio de la cuaresma con el miércoles de ceniza. Tenemos el 11 de febrero nuestra señora Lourdes con el recuerdo para todos los enfermos, la celebración del día de los enfermos. Y también este año será un acontecimiento en el plano nacional y político. El 15 de febrero entran a funcionar las nuevas cámaras legislativas elegidas en las elecciones de octubre del año pasado. Y con esa alegría, con esas esperanzas, con esas expectativas, estamos nuevamente con el entusiasmo en nuestra audición. Te saluda a ti, Miguel, como siempre. Un saludo muy especial para... Mauricio. Santiago. Santiago, la cruz. Sí, así. Bueno, me salió Mauricio. Y para toda nuestra audiencia, agradeciendo, como decimos, la apertura de las puertas de su casa y de su corazón y con el entusiasmo de siempre. Y un saludo de aquí a Pablo y Laura, que creo que ya se termina la licencia y que hay que venir a trabajar los domingos. Pero bueno, que disfruten mientras puedan. Que después ya otros disfrutaremos. Auspicia este espacio. Asociación Civil con los Brazos Abiertos. Al Servicio Defensa y Bienestar de los Adultos Mayores y Enfermos. Obra ideada por el Padre Vitale. Con los Brazos Abiertos. Ay, qué lindo es tener a Dios junto a mí. Con honor y gloria a ti. Dios omnipotente. Tú estás aquí. Aquí tú estás presente. Aleluya. 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 Me quiero a la paz. Me quiero adorar. Y agradecer. Tu intensidad. Aleluya. 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 Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Cuando llegó el día fijado por la ley de Moisés para purificación de ellos, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. Como está escrito en la ley. Todo varón primogénito será consagrado al Señor. También debían ofrecer en sacrificio un par de tórtolas o de pichones de paloma, como ordena la ley del Señor. Vivía entonces en Jerusalén. Vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón, que era justo y piadoso y esperaba el consuelo de Israel. El Espíritu Santo estaba en él y le había revelado que no moriría antes de ver al Mesías del Señor. Conducido por el mismo Espíritu, fue al templo y cuando los padres de Jesús llevaron al niño para cumplir con él las prescripciones de la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y alabó a Dios diciendo, Ahora, Señor, puedes dejar que tu servidor muera en paz, como lo has prometido, porque mis ojos han visto la salvación que preparaste delante de todos los pueblos, luz para iluminar a las naciones paganas y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban admirados por lo que oían decir de él. Simeón, después de bendecirlos, dijo a María, la madre, este niño será causa de caída y de elevación para muchos en Israel. Será signo de contradicción y a ti misma una espada te atravesará el corazón. Así se manifestarán claramente los pensamientos íntimos de muchos. Había también allí una profetisa llamada Ana, hija de Fanuel, de la familia Dacer, mujer ya entrada en años, que, casada en su juventud, había vivido siete años con su marido. Desde entonces, había permanecido viuda y tenía ochenta y cuatro años. No se apartaba del templo sirviendo a Dios noche y día con ayunos y oraciones. Se presentó en ese mismo momento y se puso a dar gracias a Dios. Y hablaba acerca del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Después de cumplir todo lo que ordenaba la ley del Señor, volvieron a su ciudad de Nazaret, en Galilea. Y el niño iba creciendo y se fortalecía lleno de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y ahora vamos a dejar a Monseñor Miguel Barriola para que nos haga su comentario de este evangelio del día. La liturgia nos hace celebrar una fiesta llena de contrastes. Que, sin embargo, son un poco lo que ilumina toda nuestra vida. Vemos que el Hijo de Dios se somete. Él está por encima de todas las leyes. Él no tiene pecado alguno, pero Él viene y se hace como nosotros. Y por eso acepta esta ley de Moisés, que todos los primogénitos, el primer hijo que nacía de una familia, debía ser ofrecido al Señor para ser rescatado. Porque cuando Dios salvó al pueblo de Israel de los egipcios, fueron muertos todos los primogénitos de los egipcios, menos los del pueblo de Israel en la última plaga. Esto es lo que recordaba, por lo tanto, esta ceremonia. Y, por otro lado, también por la purificación de la mujer. Porque toda emanación de sangre también era algo que había que purificar. Sabemos también que María no tuvo derrame de sangre porque su parto fue virginal. Fue concebido virginalmente, un parto virginal, y después del parto permaneció también virgen. Pero lo fundamental de esta fiesta que nosotros recogemos es justamente ese ofrecimiento del Hijo de Dios hecho como nosotros. No tenía necesidad para nada de esto, pero se hizo de tal manera como nosotros que asumió todas las consecuencias, menos el pecado. Por eso ya otra vez dijimos como San Pablo en la Carta a los Gálatas dice, lo hizo pecado a su hijo. No pecador, sino que lo hizo sufrir todas las consecuencias del pecado. Y empieza justamente con esta festividad. Y vemos que aparece este anciano, Simeón, que es como una representación de todo el Antiguo Testamento. Lo antiguo estaba esperando lo nuevo. Un encuentro, por lo tanto, entre lo antiguo y lo nuevo. Y vemos como él ya dice, ya no vale la vida, ya me puedes dejar ir, porque he encontrado al esperado de las naciones que es luz para todo el mundo. Por eso justamente este rito que hemos hecho de las velas. Algunas veces dice, por qué poner velas si hay luz eléctrica, hay luz del día, se ve muy bien. No es por eso, es porque la vela tiene un sentido muy grande. Da luz, pero reduciéndose a sí misma. Toda ella está dando luz. Por eso entonces es el sentido que tiene el permanecer, el dejar estos signos en la liturgia. Y después, Simeón, justamente, habla en ese himno que ha dejado la iglesia en la oración de los sacerdotes. En la última oración del día, que se llama Completas, se toma el himno de Simeón para indicar, Llévame Señor, si esta noche tengo que morir o en cualquier momento que yo tenga que alejarme para llevar de ti, Llévame porque he encontrado a tu hijo. Qué cosa más grande que haberlo encontrado. Y qué cosa más grande que haberlo encontrado en la vocación sacerdotal. Pero también vemos que tiene una palabra para la madre, a María. Este niño será signo de contradicción y una espada atravesará tu corazón. Digo, en un día de fiesta decir eso parece mal gusto, pero sin embargo es también la participación de la madre que dio carne al hijo de Dios en lo que va a hacer. ¿Por qué tomó carne el hijo de Dios? Para sufrir, para pasar por toda la condenación, pero para superarla. Así como nosotros también descubrimos que la serpiente cuando nos muerde nos mata, pero el mismo veneno de la serpiente ha servido como antídoto contra ese veneno de la serpiente. Así también Jesús se ha hecho como nosotros, con el sufrimiento, con todo, pero para transformarlo, para que eso sea camino, la cruz sea camino hacia la luz. Por eso entonces le dice todo esto a María. Es un anticipo de lo que va a ser el Calvario, María al pie de la cruz sufriendo con su hijo, pero sufriendo saludíferamente, no sufriendo solamente con quejas, ¡ay, por qué me pasa esto! Sino ofreciendo, sacrificio, todo eso que ellos pasaban para el bien de la humanidad entera. A nosotros nos toca también encontrarnos con Jesucristo, como este Simeón, y también la profetisa Ana, otra anciana. Vemos cómo entonces las edades distintas se encuentran en Jesucristo. Nosotros podemos encontrarnos con el Señor ya en el bautismo. Con él ya lo hemos recibido, hemos sido hechos hermanos de él, hijos de Dios. Después en los distintos sacramentos, en la confesión, cuando nuevamente volvemos a nuestro Padre y le pedimos perdón. En la Eucaristía, sobre todo, que es el centro de nuestra vida. Que no la vivamos, por favor, como un algo monotro, ya lo sé, ya tantas veces, no. Como cada día nuevo. Y también, por ejemplo, reconciliándonos con alguien, por ejemplo, que estamos mal. Ahí entonces nos encontramos con Cristo, renovamos nuestra caridad. Y damos entonces al Señor que ha venido a nosotros, que nos ha visitado, que nos hace celebrar ser él la luz. Pero la luz que viene desde tanto sacrificio. Que nosotros también apreciemos las pruebas que el Señor a veces nos da. No quejándonos, sino diciendo, Señor, me uno a tu cruz. Para que esto poco que yo estoy sufriendo, también dé resultado en la Iglesia, en mí mismo, en toda la comunidad. Y damos a la Virgen María, que estuvo tan cerca de esto, que ella también nos asista. Sea para nosotros una madre, así como ella presentó al niñito. Que nos presente a nosotros ante Jesús, ante el Padre y ante el Espíritu Santo. Como ofrenda para que esto que hizo Jesús se extienda a cada uno de nosotros. Gracias. 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 Cuando se cumplieron los días en que debían purificarse, llevaron al templo a Jesús. Para presentarlo al Señor. Él será nuestra luz que al mundo alumbrará y será la gloria de Israel. Él será nuestra luz que al mundo alumbrará y será la gloria de Israel. día y ser nuestra luz que al mundo alumbrará un lado alumbrará en Israel. Para ver el día visite a Dios, amólico yметale. He oído runter en Jesús. Atención, de la iglesia, nueva cuenta Habitatnet 3621, con los brazos abiertos, llevando una palabra de fe, esperanza y solidaridad. Cada vez más, siempre refiero a tu club. Cuenta Habitatnet 3621, cu將 a Dios en los manos. Con los brazos abiertos. Buscas al señor humor y él te esperó con los brazos abiertos. Ay, qué lindo es tener a Dios junto a mí. No oye, venga a Maiko, especialistas en audífonos, 18 frente al entrevero. Consulte a su médico. El Instituto de Formación y Capacitación del Centro de Viajantes y Vendedores de Plaza forma vendedores profesionales desde 1952, brindando cursos que facilitan una rápida inserción laboral, continua apertura y actualización de cursos. Consulte por el teléfono 2924 3827 de lunes a viernes de 13 a 18 horas. Centro de Viajantes y Vendedores de Plaza. Estudio Contable Contadora Gabriela Perciante. Aperturas y clausuras, declaraciones juradas y RPF. Trámites en DGI, VPS, Ministerio de Trabajo y Banco de Seguros del Estado. Teléfonos 908-7637 o 096-333-232. En el Super Pinar, Don Tomás. Carnes selectas de calidad en Avenida Pérez Butler, esquina Naciones Unidas, El Pinar. Especialistas en cortes premium de exportación. Solo carnes de novillo desde el frigorífico a su mesa. Don Tomás. Carnes selectas de calidad en Avenida Pérez Butler, esquina Naciones Unidas, El Pinar. Presenta Óptica La Mesón en sus dos casas de 18 de julio 1530 frente a la Iglesia del Cordón y Morales 2560 bis esquina Avenida Italia frente al Hospital Británico. En el corazón de nuestra América y muy junto al pueblo que vive el dolor, surge una presencia de vida y calor que nos habla del reino de Dios. Es una mujer que teje la unidad, amando a la Iglesia en su totalidad, y predica el reino de paz y verdad, contagiendo su amor y hermandad. Es mazana, la profeta, la que grita en su vida el amor, y a nosotros nos invita a construir ese reino de Dios. El reino está presente pero no total, debemos construirlo con vida y verdad. El reino de justicia, el reino de justicia, de amor y bondad, es el reino que da libertad. Aquí y ahora lo tenemos que mostrar, abrir nuevos caminos de esperanza y paz. Dar como Jesús la vida hasta el final, debe ser nuestra forma de amar. Es mazana, la profeta, la que grita en su vida el amor, y a nosotros nos invita a construir ese reino de Dios. El vicio y el dinero en nuestra sociedad, valen más que el hombre que su dignidad. Y en este Día de la Vida Consagrada, porque hoy también se celebra el Día de la Vida Consagrada, recordando y orando por aquellos que han entregado su vida en favor de los demás, del Evangelio, aquellos religiosos y religiosas consagrados al Señor, pero también a los hermanos, aquellos que están más alejados, aquellos que están caídos, aquellos que andan en la oscuridad. Para eso están los consagrados. Y con ese motivo también hemos estado en esta semana, en Argentina se reunieron las ACNI, que es parte de la obra total de Nazar y Ignacia. La ACNI son los sacerdotes, obispos, diáconos, consagrados, que están al lado en esa obra total, en ese carisma tan especial de Santa Nazar y Ignacia. Con ese motivo tenemos un mensaje del Padre Julián, que es un español que integra también la ACNI. Con el amor y a nosotros, a construir ese reino de Dios. Todo este programa ella lo vivió, y dejó en la iglesia una congregación, para hacer presente su vida y su don, al servicio del pueblo de Dios. Su carisma misionero nos dejó Para continuar de Cristo la misión Para ir creando el reino de Dios Con trabajo, con vida y ardor Es Mastalla, la profeta La que grita en su vida el amor Mensaje para los oyentes Con los brazos abiertos de Montevideo Padre Julián, estamos concluyendo El encuentro internacional de sacerdotes, obispos y diáconos De la espiritualidad de Madre Nazaria Nuestro saludo y nuestra bendición Para todos los oyentes de este programa Con los brazos abiertos Que dirige nuestro compañero hermano y amigo El diácono Miguel Somos un grupo de sacerdotes Con la espiritualidad de la misionera madrileña Santa Nazaria Ignacia Estamos abiertos a todos los sacerdotes Y diáconos permanentes Que quieren mantener dentro de su diócesis Este espíritu misionero De amor a la iglesia En la figura del Papa Y de trabajar por la extensión del reino de Dios Esto es lo que nos mueve Esto es lo que nos ha traído a Buenos Aires Anteriormente, hace cuatro años Estuvimos también en Montevideo En la zona de Villa Española Y ahora este encuentro nos ha fortalecido Y nos ha reforzado nuestro deseo De seguir caminando con este espíritu misionero De Santa Nazaria Ignacia A todos los oyentes de este programa Les saludamos En nombre de todos los compañeros Y a los consagrados sacerdotes Y diáconos permanentes Pues les animamos a que se acerquen A este diácono Y que sepan que nuestro carisma No nos separa de nuestro presbiterio Sino que nos une más Para saber estar unidos Como un cuerpo a la iglesia Para trabajar por el reino Un abrazo a todos Con los brazos abiertos Para llevar en nuestro corazón el reino Y llevar a todos este mensaje Que nos trae Jesús en el Evangelio Muchas gracias Y no tengan miedo de conocer al Señor Un abrazo grande Chao En el corazón de nuestra América Y muy junto al pueblo que vive el dolor Surgió una presencia de vida y calor Que nos habla del reino de Dios Es una mujer que teje la unidad Amando a la iglesia en su totalidad Y después de este mensaje del Padre Julián Queremos compartir dos pequeños testimonios De dos jóvenes consagradas Recién profesas De las misioneras cruzadas De la iglesia En este día tan especial Que todas las religiosas y religiosos Están celebrando Queremos con este mensaje De estas dos jóvenes Una es de la India Queremos que también sea un homenaje Para todas Y para todos aquellos Que están dando todos los días En silencio Como esa luz Que decía Monseñor Barriola En la humildía Como esa luz de la vela Que se va gastando En ella misma Pero va iluminando Hasta el último momento Así es la vida consagrada Muchas veces No las tenemos en cuenta Y queremos desde aquí también Enviar un fuerte Y fraterno saludo A las hermanas Paulinas también Que son las que Solemos estar más juntos Con todos los demás Las hermanas del huerto Los hermanos de la Mene Bueno A todos A todos Paz Hola Soy Jocelyn Y pertenezco a la congregación De las hermanas misioneras Cruzadas de la iglesia Para mí La felicidad Que encuentro en la vida consagrada Es el seguimiento a Cristo Es un Es lo que realmente Me mueve a salir Y lo que realmente Me ayuda A encontrarme con los demás Este compartir Su alegría Su cercanía Con los otros Me llena de alegría Y a la vez Me fortalece En la vocación El poder compartir Con las hermanas Este trato cercano Pues es lo que Me lleva a seguirle Cada día Diciéndole sí Hola Mi nombre es Shandana Soy de Misionera Cruzada De la iglesia Para mí La felicidad De la vida consagrada Está en el seguimiento De Jesús Seguir a Él Y actuar como Él Creer que este encuentro Íntimo con Él Me lleva A compartir Mi vida Y mi alegría Con los demás Y con las personas Que vivo Y también Especialmente A los más pobres Y este seguimiento Me lleva A vivir En la comunidad Y anunciarlo A los más pobres Y esta es nuestra misión A levantar A los caídos Y este es el pequeño Y gran homenaje Que Mensaje Que estas jóvenes Sin miedo Al mejor estilo De Nazaria Sin saber de miedos Ni cobardías Salen bajando A la calle Sin perder Lastimosamente El tiempo Para servir A todos aquellos Y cruzar fronteras Porque estas muchachas Que son realmente Unas chiquilinas Dejan su tierra Natal La India Para venir a América A servir Cuando en otras épocas Iban de América O de Europa A esas tierras lejanas Como ha cambiado Y Pero es una alegría Ver que gente joven Deja todo Y lo sigue Al Señor Sigue el Evangelio Por eso hay que dar Gracias a Dios Y rezar Rezar continuamente Para que esas vocaciones Sigan firmes Sigan fuertes Sigan Llevando luz A tantas tinieblas Este espacio Es una presentación De Librería Paulinas Un centro Al servicio Del Evangelio Y la cultura Donde encontrarás Material de formación Humana Y cristiana Pastoral Litúrgica Para todos Los niveles Librería Paulinas Colonia 1311 Casi Yaguarón Teléfono 96820 O O O norte O O O Quiero cantarte, señora de los ángeles, reina soberana, madre celestial. Yo soy una alondra que ha puesto en ti su nido, viendo tu hermosura te reza su cantar. Luz de la mañana, María, templo y cura, mar de toda gracia, fuego, nieve y flor. Fuerza siempre abierta, rosas y destinas, yo te doy mi vida, soy tu trovador. Y en este espacio de librerías paulinas, como siempre, atendida por las hermanas paulinas y por ese equipo encabezado por la madre Mónica, siempre atenta, siempre aconsejando y siempre mostrando las novedades. Esa congregación de hermanas que tienen la misión de evangelizar por medio de los medios de comunicación. Y están preparando una sorpresa, ahora para mediados de febrero, una renovación, un bombazo que viene en librerías paulinas. Así que estén atentos para ir. Siempre es bueno pasar, ver, consultar algún libro o estar simplemente y conversar con las hermanas. Así que en librerías paulinas, en ese lugar tan característico de Montevideo, en Colonia, casi yaguarón. ¡Oh, muy bien, Miguel! No, pues es importante que reiteres la dirección porque muchas veces uno, sí, más o menos ahí... Sí, 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 Colonia y yaguarón. Presentó Óptica Lamesón. En sus 90 años ofrece una amplia variedad de lupas con un 20% de descuento. No oye, venga a Maico, especialistas en audífonos, 18, frente al entremero, consulte a su médico. En el Super Pinar, Don Tomás, carnes selectas de calidad, en Avenida Pérez Butler, esquina Naciones Unidas, El Pinar. Nos especializamos en carnes de cerdo y pollo, frescas y de primera calidad. La excelencia no es una opción, es lo que nos distingue. Don Tomás, carnes selectas de calidad, en Avenida Pérez Butler, esquina Naciones Unidas, El Pinar. Atención, nueva cuenta Habitat Net 3621, con los brazos abiertos, llevando una palabra de fe, esperanza y solidaridad. Cuenta Habitat Net 3621, con los brazos abiertos. Buscas años en mi amor, y él te espera, con los brazos abiertos. Ay, qué lindo es tener a Dios junto a mí. En las ciudades es frecuente el abandono de ancianos y enfermos. Podemos ignorarlo. Nuestras ciudades deberían caracterizarse, sobre todo, por la solidaridad, que no consiste únicamente en dar al necesitado, sino en ser responsables los unos de los otros, y generar una cultura del encuentro. Me acompañas en mi petición, para que los ancianos, marginados, y las personas solitarias, encuentren incluso en las grandes ciudades, oportunidades de encuentro y solidaridad. ¿Estás enfermo? ¿Sabes que hay un sacramento que se llama Unción de los Enfermos? Si necesitas ayuda, acude a la parroquia más cercana. Este espacio es presentado por... Si tenés entre 18 y 20 años, y no sos socio FONASA, en Círculo Católico, por sólo 800 pesos al mes, podés tener la mejor mutualista, con los mejores beneficios. Conocer las condiciones en circulocatólico.com.uy, en nuestras redes sociales, o llamando al 1870. Círculo Católico, estamos con vos. Cobertura total de asistencia médica. Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos dormidos, para velar junto a Cristo y descansar en su paz. Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos dormidos, para velar junto a Cristo y descansar en su paz. Salvanos, Señor, despiertos y descansar en su paz. Salvanos, Señor, gente. A quien, Señor, presentaste ante todas las naciones, los para alumbrar al mundo y gloria de Israel. Salvanos Señor despiertos, protegen los dormidos Para velar junto a Cristo y descansar en su paz Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo Y en este espacio del Círculo Católico, dos cositas que quedaron en el tintero No está Laura, pero me voy a atrever a recordar Mañana lunes 3 es el día de San Blas En varias capillas y parroquias bendicen las gargantas Porque es el protector de las enfermedades de garganta Sobre todo van docentes, locutores que usan como instrumento Los profesionales de la voz De la voz, exactamente Así que San Blas Y el 5 es Santa Águeda Una joven romana que fue martirizada ya en los primeros siglos Porque como solía pasar, la querían hacer casar con un hombre de gran poder en Roma Pero ella quería, además era cristiana y estos eran paganos Y la martirizaron cortándole los senos Por lo tanto la iglesia la tiene como patrona de las enfermedades de los senos, de los pechos Así que también ese día En algunos lugares se bendecían a las señoras, a las mujeres, los pechos Ahora creo que eso no se hace por las dudas de que se han acusado de alguna cosa Miguel, nada que dijiste que mañana es el día de San Blas Al recordar ese dicho tan popular San Blas no me atreves que hay más Por eso no, y ahí viene el origen de esa confianza hacia la garganta a San Blas Bueno, estamos en este espacio del Círculo Católico Miguel, viste que está abierta, como dicen, el corralito Ah, sí, ahora se puede cambiar ¿Vos estás en el corralito o saliste del corralito? No, todavía estoy en el corralito No, me parece muy importante Ya que mencionaste el círculo Yo trabajé 15 años en el círculo Así que tuve la suerte de trabajar ahí Incluso fui presentado en aquel momento por el asesor eclesiástico Que era el padre Raúl Gómez Tizzi Oh, de feliz memoria ¿Eh? De feliz memoria Seguro, y después con el padre Vitale Fuimos muchas veces, lo acompañé Se celebraba todos los... Una vez al mes la misa por todos los difuntos Se sigue haciendo Y la capilla del círculo también Soy padrino porque uno de mis ahijados fue bautizado ahí también Así que tengo una estrecha vincula Bueno, y ahora podés volver al círculo Bueno, estamos con el corralito abierto, ¿verdad? Estamos con el corralito abierto Además, hay que saber que las tecnologías son similares en todos los prestadores de servicio Pero hay una diferencia con el círculo La cercanía y la atención humanizada Basada en valores cristianos y evangélicos Con más de 135... Con 135 años de existencia 1885 Fue fundada por gente de la iglesia y por la iglesia mismo Ya hizo un nombre, círculo católico Círculo católico de obreros Así que la mutualista que además es administrada, dirigida por los socios y funcionarios técnicos Y no técnicos Elegidos todos por voto secreto Es tiempo entonces, Miguel Que mañana te hagas una escapadita Llevando la cédula nomás A algunas de las sucursales o a la sede central Y ahí en 5 minutos ya quedás con todos los derechos Socios del círculo católico Van a ver qué resolvemos A ver qué resolvemos Siempre es bueno volver a esos amores Y, Miguel, ¿qué tenemos para esta semana? ¿Qué pensabas compartir? Bueno, hay pensamientos, ideas Que de repente a uno le sugieren Que vienen, vamos a decir, un poco súbitamente a la memoria Se lo leí por primera vez a Menapache Porque no es invento de él Nosotros tenemos que tomar una palabra de la Biblia Y rumiarla Es decir, masticarla, digerirla, pensarla Durante mucho tiempo Y eso me llevó a recordar Y analizar Y compartir con la audiencia En unos pasajes de la Biblia Que realmente no siempre uno le da toda la trascendencia que tiene Y no lo analiza en su profundidad Y es el siguiente Buscad el reino de Dios y su justicia Y lo demás os se dará por añadidura Evidentemente Estamos Siempre Buscando Encontrar soluciones Buscar Atitudes Conocimientos Hechos De todo tipo Para poder buscar Nuestra felicidad Por lo tanto Buscad el reino de Dios y su justicia Y lo demás Se os dará por añadidura Me quedé empatado El otro día Cuando recordaba esto Y el Salmo nos dice Y nos enseña Felices Los que tienen Alma de De pobres Porque a ellos Pertenece el reino de los cielos Dichoso el hombre Que ha puesto su confianza en el Señor Ahí está La fundamental De esto De poner su confianza En el Señor Todos los días Buscamos distintos elementos Distintas seguridades Digamos Entre comillas Para poder vivir Más tranquilo Y más feliz San Pablo Por ejemplo En la primera carta A los corintios En su capítulo 1 Del versículo 26 De 31 Nos dice Que Dios no elige A los más capaces Sino que capacita A los que elige Todo lo que somos Y tenemos Son dones de Dios Esto de San Pablo Es fundamental Porque nos lleva A tener una Aptitud y humildad Que Nos ayuda A contrarrestar La soberbia Aquello de creer Que nosotros Somos autosuficientes Y que nuestros dones Son fruto De Y nuestras Condiciones Son fruto De nuestro esfuerzo personal Como dice La primera carta De San Pablo Dice Tengan en cuenta Hermanos Que han sido Llamados No hay entre ustedes Muchos sabios Hablando humanamente Ni son muchos Los poderosos Y fuertes Dios eligió A lo que es Vida y despreciable Y de lo que no vale Nada Para aniquilar Lo que vale Así nadie Podrá gloriarse Delante de Dios Que verdad Que es esto ¿No? Y como Cuando buscamos El reino De Dios Cuando Compartimos Leemos Meditamos Y tratamos De vivir Las bienaventuranzas Como nos llama Permanentemente A esta actitud De humildad Y como nos Muestra Donde radica La felicidad Que va Contramano De lo que El mundo Cree Dice Felices Los que Tienen Corazón Reto Porque Verán A Dios Cuanta Verdad Hay en esto Tal vez Que nosotros Lo repetimos Porque no Alcanzamos A darle La dimensión Que Permanentemente Nos está Indicando Y por Sobre todo Volvemos A repetir Tomar Conciencia De estas Expresiones Porque El corazón Reto Porque ellos Verán A Dios Es en el Corazón Donde siempre Se anidan Los mejores Sentimientos Por también Las más Grandes Iniquidades La Pascal En una de sus Expresiones Sobre el corazón Nos dice Yo solo Me he asomado Al corazón De un hombre Bueno Se refería A su corazón Y cuantas Injusticias He encontrado Ahí Es decir Nos lleva A una Digamos Reflexión Pero por sobre todo A tomar Conciencia De nuestras Debilidades De nuestras Flaquezas Pero Para también Encontrar La fuerza Para poder Superar La bienaventuranza Cuando nosotros Las leemos Todos Más o menos Las conocemos De lectura Nos parece Que es algo Que nos queda Muy grande Si nosotros Meditamos Y pensamos En ella Yo creo Que la primera Atitud Que espontáneamente Nos surge Esto me queda Muy grande A mí Pero Escuchaba Hace unos años Una comparación Que me parece Que nos ayuda A comprender Y a darnos Confianza Decimos Que cuando nosotros Nos ponemos La bienaventuranza Como un poncho Es un poncho Que nos queda Muy grande Vemos que estamos Muy lejos De poder vivir Ese espíritu Del reino De Dios Pero los que De una u otra Forma Con mayor O menor Este Yo diría Atitud Nos ponemos Ese poncho Al ver que nos queda Grande Sentimos entonces Esa necesidad Pero lejos Están de darse cuenta Aquellos Que ni siquiera Se lo ponen Por eso El Papa Francisco Insiste mucho En llegar Con el Evangelio A todas las periferias Aquellos que aún Siendo creyentes O pertencientes A la iglesia Se han alejado Y aquellos que nunca Este Han estado cerca Porque no han conocido La palabra de Dios O que se han Rechazado Y todo esto Nos lleva A crecer En nuestra fe Eso también Es fundamental La fe crece Día a día Yo diría Intante A instante No Y lleva También A ir Creando Y eso Lo insisto Porque a todos Nos pasa Esa actitud De humildad Felices Los humildes Porque no son Autosuficientes Cuanto bien Le haría Y nos hace A todos Pero también Esto nos llama A los gobernantes A los ricos A los que Menosprecian a Dios A los que se creen Que ellos mismos Van a encontrar Su propia Solución Y su propia Realización Muestra También Algo que Las bienaventuranzas Nos llevan A darnos cuenta De la necesidad De una actitud De fe Hay una tira Que creo Que es de Guiquino Que muestra En la primera escena Un niño Este Jugando Como todo niño Andando en sus Bicicletas Ticiclos Y dice Es muy chico Para hablarle De Dios En la segunda escena Muestra ya Un adulto Muy ocupado Con su escritorio Lleno de papeles Con dos teléfonos Uno en cada Oído Con cada oreja Como decimos Vulgarmente No tiene tiempo Entonces El escrito Está muy ocupado Para hablarle De Dios Y en la tercera escena Está en el velatorio Está el cajón Así dice Ya es tarde Para hablarle De Dios Es decir Este llamado A nuestra fe Este Permanentemente Tenemos que hacerlo Y no nos creamos Seguros Aquellos que Estamos Este En este camino De fe Que lo transitamos Con todas nuestras Limitaciones Porque lo transitamos También Con toda Nuestra confianza En Dios No es bien Este Las bienaventuranzas Que son una buena noticia Es el evangelio Tiene que también Tener para nosotros Un Atitud En este Contexto Social En este Que nos toca Vivir Este Es un mundo Que vive Corriendo Agitado Con el estrés Nuestra sociedad Actual Mundial No nos excluimos Tampoco aquí Es como la bicicleta La bicicleta Para estar parada Necesita Que se le esté dando Pedal Permanentemente Cuando dejamos De darle pedal La bicicleta Se queda acostada Y este mundo Está buscando En un ajetreo En una lucha Es enfrenada En primer lugar Por un bienestar físico Por un consumismo Por no darle tiempo Como decíamos recién En esta tira No tenemos tiempo Para Dios Estamos Muy ocupados Es decir Si no damos pedal No estamos contentos No estamos seguros De que estamos marchando Entonces Cristo Resucitado Como preciosa Descripción Del hombre nuevo Llamado a vivir Y a resucitar Esto también Cuando celebramos El fin del La semana pasada La conversión De San Pablo Cuando en su Ceguera física San Pablo Tiene la visión Total de Cristo Y lo afirma El resucitado Es el Crucificado Es decir Esa seguridad De que Cristo Es el mismo Ayer Hoy Y siempre Y quien es El que nos da Todos estos dones El que nos da Todo lo que nosotros Tenemos Y por sobre todo El que nos da Todo lo que necesitamos Por lo tanto Volver Permanentemente A la palabra De Dios La palabra De Dios Al igual que la semilla Lleva un germen De vida Y entonces Aquí reiteramos Por qué Hemos elegido Hoy Este Pasaje Para meditarlo Para rumiarlo Para digerirlo Masticarlo E integrarlo A nuestra vida Todo es superfluo Cuando está Alejado De El reino De Dios Por lo tanto Finalizamos Reiterando Buscate el reino De Dios Y su justicia Y lo demás Se os dará Por añadidura Hemos llegado Ya a nuestra breve Participación En este domingo Breve pero profunda Miguel No te achiques Bueno Muy bien Muchas gracias Espero que la audiencia También Sepa Valorar Y que le sea Útil Y termino Tú que hablabas Hoy también De las hermanas Estas que vinieron De lugares Tan extraños A dar su servicio Por los pobres Los pobres Los pobres Que no son solamente Los que carecen De lo material Los pobres Los necesitados Los pobres De espíritu De espíritu No es verdad Como dice acá Felices los que tienen hambre Y se den justicia Porque serán saciados Felices los que trabajan Por la paz Porque se van a Dijo Dios Bueno Entonces Un pensamiento De Vicente de Pol San Vicente de Pol Dice Mucho amor Habrás de tener A los pobres Para hacerte Perdonar El favor Que les hace San Vicente de Pol Vamos terminando Agradecer Los mensajes De Lilian de Reboledo De Jorge Balboa De Alberto Alberto Echevert Un muy buen mensaje Dice Hay que orar mucho Para que Dios Por medio de María Cambie nuestros corazones Para que la sociedad Tenga los valores cristianos Que necesita Para Dios Nada imposible Bueno Y agradecer a todos aquellos Que en estos días Que se enteraron Que había tenido Yo un percance En la puerta de mi casa Estuvieron Preguntando por nosotros Así que A todos Muchas gracias Este espacio Fue presentado por En Círculo Católico Seguimos creando Planes que se adaptan A vos Si tenés entre 21 y 24 años Y no sos socio Fonasa En Círculo Católico Por sólo 1200 pesos al mes Podés tener La mejor mutualista Con los mejores beneficios Conocé las condiciones En CírculoCatólico Punto com Punto Uy En nuestras redes sociales O llamando al 1870 Círculo Católico Estamos con vos Cobertura total De asistencia médica En el templo abandonado Sentió que le decía Ven, sí, ven, sígueme Quiso escapar Quiso luchar Nazaria Reinar Su amor Lo entregó Que la bendición de Dios Todopoderoso Que es Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre cada uno De ustedes Y muy especialmente Nuestros queridos Enfermos En aquellos Que están solos O se sienten Abandonados En los que tienen Pensamientos suicidas En los privados De la libertad En especial Para todos los jóvenes Que andan Delinquiendo En las calles Para que encuentren La luz En su noche oscura A los consagrados Para que Conserven su luz En favor De los más vulnerables A todos Paz Ánimo Coraje Hasta el próximo domingo Dios mediante Adelante Siempre adelante Quiero levantar A Bolivia De su prestación No quiero Solo pan Para sus votos Y repartir Las limos De la caridad S donco No quiero Tienmos S Tú S